Imaginen que un jugador de la 1.8 hace un manhunt en la 1.20 con sus suscriptores en directo Y les pide de reto que lo maten, que lo intenten asesinar lo más rápido posible Pero pues suelen pasar cosas diferentes en directo Así que esto fue lo que hice Junte a todos mis suscriptores que pude para retarlos a que me ganen en Minecraft Y esta dinámica fue gracias al servidor de ChaosMC Porque nos prestó el server para hacer la dinámica, para hacer la modalidad Le agradezco a los staffs que estuvieron pendientes Y a un usuario en particular IP y redes sociales del servidor en la descripción Obviamente tuvieron su recompensa O en caso de que no hayan podido, pues no tuvieron nada O sea, la dinámica es que si me ganan ahorita Van a tener un premio Que van a ser 10 dólares, wey ¿Es justo o no es justo, wey? 10 dólares 500 dólares, wey ¿Es justo o no es justo? 500 dólares Los que me maten 100 pesos, wey Mientras no sean jugadores vicios del server O sea, que sean suscriptores reales, wey Suscriptores reales, reales Me andan pidiendo TP ¿Qué hago? Chavales, les doy las coordenadas ahora mismo Atención 3200, wey Menos 3200 menos... A ver, me voy a ir... Me voy a acercar más al... Al 0-0 Al spawn, por así decirlo Así que, a ver qué pedito Es mi manhunt Mi primer manhunt, gente Estoy nervioso Espero se la rifen, amigos Mi primer manhunt Y me van a matar los mobs Dream estaría decepcionado de mí o no, gente 3000 bloques del spawn Pero si ponen random TP A ver, ¿qué pasa si yo ahorita pongo... RTP Ah, me puede teletransportar a alguna parte O sea, tengo random TPs ilimitados Ah, no Ahí estoy a 4000 Ah, cabrón A ver, ¿y si pongo otro? ¿Se le denegó el TP? ¿O sí lo tepeó? Quería hacer el troleo, wey Quería hacer el troleo Amigos, como recordarán En el último video les dije Que íbamos a sortear 10 cuentas premium Pero, pero Creo que haré lo posible Por regalarles otras 5 De hecho, no haré lo posible, gente Vamos a sortear otras 5 E incluso otras 10 Creo Pero bueno, para esto Recuerden que a mí me patrocinan juegos, amigos Así que lo único que tienen que hacer ustedes Es muy sencillo Descargan el juego Que está en la descripción Y aparte de que ustedes participan Por un sorteo de cuenta premium También van a tener la oportunidad Fácil y sencilla De tener un rango 100% asegurado Si te descargas el juego Hoy, miércoles 24 de abril Hoy mismo, gente Hoy mismo Les daré un rango Esténse pendientes por mi Twitch Y les voy a dar su rango A los que se descarguen el juego Hoy mismo Y no va a ser un rango malo Va a ser un gran rango Así que, gente Así como la vez pasada Les regalé como a 20 personas Rango en Minecraft 20 personas se descargaron en el juego En un día Y les cumplí a todos Así que, bueno Pues hoy la misma oferta, gente Descarguense el juego Y tendrán rango asegurado ¡No, no, 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 no! ¡Troleé, gente! ¿Cómo, vergas? Ese va mejor que yo ¡Ay, no! ¡Tayrón, aguántate, güey! ¿Te acuerdas que te amo, güey? ¿Te acuerdas que nos besamos, güey? Ya, mamé, güey Aquí mamé Mi primer muerte, gente Mi primer muerte Ay, me estoy muriendo por asfixia, güey A chuparla, güey ¡Aguanta, güey! ¿Tim? ¿Tayrón, me vas a hacer Tim, güey? No puede ser, güey No puede... ¿Cómo chingados agarró mejor kit que yo? Explicad, tíos Explicad No entiendo cómo agarró mejor kit que yo Les juro que no lo entiendo Pero bueno El manjón trata de esto, güey De que George NotFound me intenta ligar Me intenta acosar Tyron, papi, nos amamos, ¿verdad? Nos amamos o no nos amamos, papi Mucho no puedo hacer, gente, mucho no puedo hacer 44 minutos y llego a nivel 11 Nice, Coco Papi, yo les dije, güey, no necesitan mucho Si lo puedo matar, eh, si lo puedo matar La cosa es que, madres, a huevo Adiós, adiós No Deja, asomo el pescuezo No, güey, no puede ser que, es que como chingados Mi amor No vale, güey, no vale, güey Para mí que hizo trampa, güey, para mí que hizo trampa Tyron, 100 pesos o el teclado, güey Tú decides, güey, verga, güey Y ni siquiera le dejó las cosas, o sea, me las dejó a mí Man, otros 100 varos, güey ¿Quién se gana otros 100 varos? RTP Y las coordenadas son, mire, no está tan lejos Puede que esté cerca de alguien Puede que esté cerca de alguien, estoy en Menos 2500, menos 1800 ¿Cómo ven, güey? TPAC Porque soy un estúpido, güey A chuparla, papá A chuparla A chuparla A chuparla Nice Yo, uno tras otro, güey Uno tras otro, güey Bueno, no creo que alguien me llegue con mejor armadura Tyron me pudo haber llegado Pero lo que pasa es que Tyron tiene mejor espada Eso sí A ver otro TP Ah, me faltan 8 segundos 8 segundos, güey Les voy a dejar las coordenadas Por alguna parte, güey Para que vean que soy buena Honda Coordenadas las tienen a la derecha Esas son mis coordenadas De hecho, nada más voy a poner X y Y Es verdad No mames Hola, bro Hola, bro ¿Cuál duelo? ¿Cuál duelo? Ah, me regaló algo Manzanas doradas ¿No tendrás otra cosita, mi bro? Me están ayudando, chavales ¿Estreame sniping, brother? Bueno, ahora... Pídanme TP, güey Pídanme TP todos Pídanme TP todos Pídanme TP todos Ah, acepto TPs a todos, güey Acepto TPs a todos Acepto TPs a todos Miren, les hago TP a los que quieran Ese cabrón trae cosas Me las quitó Hijo de su madre Lo va a matar, güey Porque trae cosas Sí traía cosas, ¿verdad? Ah, no Ya no tenía nada Me van a llegar Ah, miren El Masterplay quiere pegarme No vas a poder, papi No O sea, ve nada más lo que traigo yo No va a poder Voy muy chetado Menos uno ¡Eh! ¡Eh! ¡Hala! ¡What the! ¿Quién lo mató? No sé quién lo mató, pero gracias Ah, pues ya sé quién lo mató, güey Me están defendiendo, amigos No era la idea, amigos Pero, pues, me están defendiendo Si quieren TP, mándenme TP La cosa es que van a tener el mismo kit Que... Pues que todo ¿Y aquí hay alguien más? Ah, no Es el... El descanso Pues qué fácil La neta, sí A ver No quisiera ir tan chetado Me gustaría ir full iron No full diamante Full diamante Es imposible que me ganen Vamos a hacer algo, amigos Les hago TP a 10 personas Y entre todas las personas que... Que lleguen Pues... Ya me... Me matan O sea, para que me tengan cerca, ¿no? ¿O no? Bueno El manhunt ya va a empezar, amigos Si me ganan Bien Si no... Pues también, ¿no? O sea, iron va a ser el único beneficiado, güey Pero estuvo culero que luego, luego me mataran Os hubiera estado bueno que me persiguieran entre muchos Que agarren cosas Mira, güey Ya empezó el manhunt No sé por qué le rascan los huevos a león, brother Bueno Hola, brother Hola, brother Hola, brother Hola, brother Hola, bro A ver Es que tengo buena espada Ese es el problema Que tengo muy buena espada Y que tengo un... Un totem Coño, ¿eh? Coño El best hacks es... Pro Es professional player Es jugador de Bedwars competitivo Placa A ver Vale, guabe Dice Helicrafterox LOL Eres un pendejo culillo Tiento feo matarlos Es que tengo prote 3 Nerféenme, gente Rífatela con dos cuartos Ahí va, chavales A petición del gualpollo Así, güey Todos podrían intentar pegarme al mismo tiempo Pero no quieren Bueno, ya empieza, güey Mándense tepe entre ustedes O sea, pídanle tepe a otras personas que están cerca de mí Ya no tanto a mí Cáiganle, güey Cáiganle Puedes votar por él en... Fuá Ahí viene uno, güey Sentí un putazo Y él va a sentir el poder de quesillo, güey ¡Siento feo matarlos, güey! Es que ni siquiera saben correr, güey Pero péganme entre todos, güey Aquí está Masterplay y está FK ¡Córrele, güey! Que de 3 madrazos me los mato Aquí ya podrían amontonarse todos Pero no lo van a hacer O sea, de que pueden amontonarse todos Pueden amontonarse todos Pero no lo van a hacer Y no me van a ganar, brother Es que ni siquiera me quitan... A la verga, a la verga, a la verga No, sí me quitan buenas cosas, eh Buena vida me quitan Pero yo los puedo... O sea, literal, ahorita los estoy dejando... Ya, estoy harto, güey Estoy harto Menos uno Menos otro Me va a matar Me va a matar Me pudo haber matado, eh Ojo Me pudo haber matado, gente Bajo 10 setas muy cheto, mi amor Sí, güey ¿Qué hago para dejar de estar cheto? Ay, es que no sé qué hacer Ya sé Ahí está Un owner Me gustaría que les dieran un... ¿Cómo se llama? Un kit ¿Les doy kit? Un pendejo Para Joshua Sí, por favor Para Alejandro Un pendejo Para los que suscriptores Un pendejo Algo de... Hierro XC Para que me hagan 10 versus 1 Bueno, ya me voy a poner full diamante, güey Porque ya les van a dar cosas chetas Ya les van a dar cosas chetas, gente Ojo Ya Pelén, güey Pelén Pelén Ya van full diamante Ya no pueden... ¿Por qué no me pega, güey? Ya tiene cosas para pegarme Y no quiere pegarme Ahora sí ya empezó lo bueno, gente Ya empezó el manjón Si no me quieren matar Ni modo, güey Ni modo, güey Yo sí los voy a matar Y yo no me voy a... A tentar de matarme Si me quieren hacer 10 contra 1 Ni modo, güey El owner ya les dio full diamante a todos El owner ya dijo ¿Sabes qué, güey? Estoy harto de que... Nadie te mate, güey Ve, se están peleando entre ellos ¿Por qué se pelean entre ellos? ¡Velos, güey! ¿Por qué se matan? No tienen... Mátenme a mí No entre ustedes ¿Qué es? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, cabrón! ¿Cuánta vida tiene este pelado? Verga, este cabrón Pelea... Pelea delicioso, güey ¡Ay! ¡No! ¿Qué pedo con estas plantitas? ¡Ahora sí está difícil esto, gente! ¡Fua, güey! ¡Fua, güey! ¡A chuparla! ¡A chuparla! ¡Y me mató el best hacks, güey! ¡Ni siquiera fue el Juani, güey! Ahí va la siguiente, güey Bueno, sigo vivo, güey La cosa es que ya no tengo healing Ventaja ante ustedes ¡Poca, eh! ¡Me la pelan! ¡Chupenla! 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 ¡Chúpala! ¡Chúpala! Empújame, mi amor Vale, guabe dice Te ganó unicrafteros Ni modo, gente Yo qué más quisiera Que no me ganen Los highcrafteros, güey Pero son buenos, güey Cubo les enseñó bien ¡Está un putazo! Ahí está Nice Mátenme más, gente Odienme más Odienme más ¡No es cierto, güey! ¡Qué pedo con... Me chetaron mucho, güey! Me chetaron muchísimo, güey No debo de tener Tanta ventaja Ante ellos Y no cuándo me van a matar ¡Cago, güey! ¡Hijo de su verga! ¡Bro! Gracias por el cheteo ¡Da uno por uno! Esto es uno a parar, güey ¡Ay! Este güey también tiene put ¡Y ahí vienen otros dos, güey! Ya no tengo bloques, güey Es que empecé mal No tengo buen kit Buen kit inicial ¡Ay! 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 ¡Ah! Primero contra el hatuzán, güey Que no sé por qué Tienen el skin de mi amigo, güey ¡Hijo de su madre! ¡Muerto! Ahí está Y ahora voy por los de acá Voy rápido por los de acá Este güey tiene que morir El que tiene rango, güey ¡Se compró rango! ¡Qué chingados! Ahí está, muerto Muerto uno Muerto otro Muerto otro Muerto otro El aim lo tengo asqueroso, gente No sé jugar esto, güey Fuá ¡Ah! ¡No lo maté yo! ¡Wato! ¡Wato! ¿Quién puso velo? ¿Quién puso velo para banearlo, güey? Ah, ahí tiene notch, ¿no? Sí, güey Imposible ganar Le tiene notch, hermano Bueno, me chingo otra de fuerza Mato a este hombre Pliki, pliki ¿Cuánta velocidad tengo que? El fob ya lo siento Como a mil Aquí está el Juan y Crayola, eh El Juan y Crayola es top ¿Lo maté yo? No O no sé Ya están llegando aquí como mil quinientos, güey ¿Es momento de huir o no? A ver, ¿qué velocidad tengo? Velocidad creo que tres Pero ha de ser por este chico que tiene armadura cheta ¿Quién es, güey? No le alcanzo a ver el... Ah, no Está raro, eh No, sí, ya tengo que huir Momento para huir, amigos Momento para huir Si no... A la verga, a la verga, a la verga Voy muy chetado, amigos ¿Ellos también tienen notch? Lo que pasa es que a mí ya se me acabó lo del... Lo de las pociones, eh Tengo muy poco de pociones Ah, y se me acabó el... Aquí tengo otro casco Papi, papi, papi Papi Mato al güey que tiene el rango, güey Mato al güey que tiene el rango Pero es que se está chingando una de noche Ya no puedo, güey A la madre Entre más huyo, más aparecen Ahorita va a aparecer alguien por aquí Van a ver si no Uy, va a explotar algo Ah, esto aquí es mejor Creo que... ¡Ah! No, 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 no No, 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 no Güey, ciento putazos de todas partes Sí, es full huir, güey Es full huir ¿Y corro? ¿Dice velocidad? Ah, velocidad 3 es la última ¡Vean cuántos me siguen! Todos full diamante, güey Ya no tiene sentido que les huya Tengo que enfrentarme ante ustedes La cosa es que tenemos las mismas condiciones Tenemos la misma armadura Es muy difícil, pero pues... No, no, no pueden pelearme a mí ¿Por qué? Porque entre ustedes se están dando hits Tendría que hacer la envolvente, güey Tendría que hacer la fucking envolvente Este es el envolvente, brother Este es el envolvente, brother ¿Se sabía el envolvente, güey? Se las presento Y aquí ya me pierden ¿Cómo chingados no muere? ¿Por qué tiene toda la vida? ¿Tiene de noche o qué chingados? No puede ser, güey No puede... No puede ser, güey No fucking way No fucking way La cosa es que duramos todos muchos hits No, no sé Deberíamos de ponernos un mejor kit Ya los perdí, ¿verdad? Y todo porque tengo los efectos No fucking way Ay, ya no tengo bloques Perdidos en el espacio, güey Perdidos en el fucking espacio Ah Uy, no tengo eficiencia fuerte aquí en... Ah, cabrón Creo que voy a tener que bajar mi... Mi fob Hay mucho pasto, güey Ah, cabrón Ya decía yo Me estaban quitando mucha vida ¿Quién me está alcanzando? ¿Quién tiene...? Voy a matar a este Nice Otra kill ¿Ya cuántas llevo? No lo sé Placa Placa A la madre Se me está petando horrible, ¿no? Es que ya no los puedo matar Porque ya entre todos Nos estamos dando hits No, y ya no tengo de... De fuerza En igualdad de condiciones Es muy difícil ganar Porque ya son 10 Y estamos en un mismo chunk Por así decirlo ¿Cómo? Ah, sí Gracias, Vale ¿Qué hago? Ese, güey, es viciado ¡Mátenlo, güey! ¡A la verga, la verga, la verga! ¡Aguanten, güey! ¿Quién fue, güey? ¡Qué verga, güey!